5 shampoos de supermercado que no debes comprar jamás. Dove está hecho a base de dimeticona, que lo único que hará es crear una película superficial, que solo provocará que el cuero cabelludo engrase más pronto. Sedal, también hecho a base de dimeticona y glicerina, lo que también provocará que el cuero cabelludo engrase. Gedal Shouders contiene dimeticona, alcohol, es decir, muchos químicos que irritarán el cuero cabelludo. Pantene Liso Extremo, no existe ningún shampoo en el mercado que alice tu cabello al 100%. Shampoo Cola de Caballo contiene cloruro de sodio y no existe shampoo que garantice el crecimiento.